Y ella dio la mano, ¿por qué lo soltaran? Porque ellos hablaron, hablaban ante los policías y todo ahí. Yo nunca pensaba que me iba a hacer eso a mí. Saludos, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego.net. Y continuando con toda la historia y con todo lo que trajo consigo la muerte de la joven comunicadora Chantal Jiménez, Es bueno decir o traer a colación todo lo que anteriormente había ocurrido o había estado aconteciendo en su vida y también en el entorno que la rodeaba en cuanto a su familia y en cuanto a su expareja, el joven Jensi Graciano, que éste había engañado al padre de la joven así como también a el mismo padre. Pues el padre, luego de la muerte de su hija, confesó que el joven Jensi Graciano lo había convencido o como dijo él, lo había engañado, haciéndole saber de que ya todo estaba tranquilo, de que ya no iba a haber problemas y de que éste dejaría en paz a su hija. Pero lamentablemente no fue así, esto era más que un engaño del joven para que el padre le rogara a su hija que le quitara la querella que ésta tenía en contra del joven por días antes de su muerte, es de haberle realizado varios disparos en las piernas con la intención quizás no de matarla, pero sí de amedrentarla y hacerle saber que su vida estaba a merced de él. Como decía anteriormente, éste engañó al padre, pero también engañó a la hija, puesto que le escribió una carta despidiéndose de la misma, haciéndole saber que ya éste aceptaba la realidad de que no iba a poder seguir con esa relación porque ella no podía darle lo que él quería y viceversa también. Sin más preámbulos, vamos a leerle entonces todo lo que éste le escribió a la joven para hacerle entender de que ya, de que ya éste no la necesitaba, de que ya éste no iba a estar molestándola, lo que logró que ésta se quedara tranquila y el padre también. Bien, te tengo que dejar ir, y no es porque no te ame, sino me he dado cuenta de que no puedes darme lo que necesito y sería difícil para ti exigirte que cumplas con mis expectativas. Pero, ¿sabes? También sentía difícil para mí permanecer en lugar donde no recibo lo que necesito. Te tengo que dejar ir, y llevo rato lidiando con esto porque no quería verlo, no quería hacerlo, porque te amo. Quisiera quedarme contigo, encontrar la manera de que las cosas funcionaran, pero no puedo hacerlo si no pones de tu parte, y sobre todo que quiera. Te amo y me amo, por eso te dejo ir. No desde enojo o resentimiento, sino desde el cuidado y el amor verdadero, porque ambos merecemos lugares que nos ayuden a crecer. Y en este momento, no podemos hacer eso el uno para el otro. No me cierro a volver contigo en otro momento, cuando estemos en otro lugar con distancias, herramientas, pero ahora, la mejor forma de cuidarnos es la distancia. Así es que gracias, te amo, y hasta pronto. Chupapi siempre amará a Chumami. Y bueno, en esas palabras, se despidió el joven Jensi Graciano de la joven, haciéndole entender de que ya desistía de su amor y de que ya iba a continuar con su vida independientemente, sin tener que contar con la vida de la joven en la de este. Con esta carta, engañó este a la joven, así como engañó a su padre, para que esta le quitara la orden de alejamiento que trajo consigo, el fatal desenlace, donde este hombre parece que volvió a sus pensamientos malvados y no aguantó la situación o presión y terminó con la joven. Ya la situación, ya él le había tirado un tiro en los pies a ella el miércoles en la noche y ella se le tiró de la guagua para que no la matara. Y entonces ella se subió para un plato, me dijo ella, que por eso era que ella apagó el teléfono. Entonces ella fue a Manu Guayaba, donde nos tenían ahí. Y ella dio la orden, ¿por qué lo soltaron? Porque ellos hablaron, hablaban ante los policías y todo. Yo nunca pensaba que me iba a hacer eso a mí, porque fue a mi casa. Este un vaso de agua se tomó conmigo y me dijo, ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Piensa usted pertinente y de buena fe que una persona quite alguna orden de alejamiento cuando otra persona ya ha tentado contra su vida? Deja su opinión porque para nosotros y para las personas que comentan en estos videos es muy importante, ya que entablamos una conversación que nos sirve como un canal de medio para pensar mejor las cosas. Sigan con nosotros. Esto es Cienfuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Y recuerda que si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita para que siempre recibas las noticias de primero y no te vayas a sin comentar, compartir y dar like. Señora, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, lamentablemente. La muerte es la realidad de la vida. No todo tiene su final. Nada dura para siempre. Y quien no disfrute lo que tiene hoy, con seguridad lo lamentará mañana. Todo tiene su final. Eso te incluye y también a mí. Hay personas que viven como si nunca fueran a morir y cuando mueren, lo hacen sin haber vivido. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Como quiera nos vamos a morir. ¿Por qué no hacer lo que realmente amas? Sin importar lo que hagas, el resultado siempre va a ser el mismo. Así, lo mejor y lo más inteligente es disfrutar lo que haces hasta el final. Todo lo demás es esto. Señores, ¿por qué no hacer lo que realmente amamos? ¿Por qué no decirle a aquellas personas que queremos fulano te amo, fulano te quiero? Disfrutar cada momento de la vida. Ir donde quieres ir, comer aquello que quieres comer, hacer aquello que tú realmente quieres hacer, no lo que otros quieran hacer. Porque al final la vida es tuya. Y al final eso es lo único que te vas a llevar. Lo que tú disfrutes y valores. Si en el ambiente que estás hoy día nadie se alegra de tus logros, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Muévete. Son personas que se creen que el éxito son para ellos solos. Personas que lamentablemente son egoístas. Y también para completar, nunca van a permitir que tú brilles con tu luz propia. Son personas que no van a permitir que tú te desvanezcan. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.